Una subvención que podía promocionar las fiestas de moros y cristianos de 14.406 euros se ha quedado en poco más de 1.000 euros, 1.785. Esto supone que la Concejalía de Turismo ha perdido más de 12.000 euros de esa posible subvención. Lo ha denunciado esta mañana la concejal del Partido Socialista, María García. La Edil Socialista ha explicado que en agosto de 2016 se notificó al Ayuntamiento la concesión de la subvención para la campaña de publicidad para la promoción y difusión de las fiestas de la Reconquista de moros y cristianos siendo el coste subvencionable de 28.812,52 y el importe por tanto concedido del 50% del 14.406,26. Sin embargo, García ha explicado que el pasado 23 de diciembre el Ayuntamiento recibió una propuesta de resolución por parte de la Agencia Valenciana de Turismo en donde explicaba el porqué de la minoración de esta ayuda de todos los gastos de la campaña de publicidad presentados por importe de 11.436,92 euros. No han sido considerados gastos justificados conforme a la resolución 7.865 euros iba incluido y por tanto finalmente solo se han justificado conforme a resolución 3.571 euros correspondientes a la emisión de cuñas de radio de los cuales se subvencionará la mitad, es decir, 1.785 euros según ha anunciado la Edil. La concejala del PSOE ha añadido que los gastos mal justificados corresponden a inserciones en prensa y reportajes en los que no solo no se ha incluido el distintivo en el que se hace constar la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo como según indica la resolución de la convocatoria y considera que es un error simple y torpe, pues no es la primera vez que se trabaja con la Agencia Valenciana de Turismo y no entiende cómo se ha dejado perder 12.620 euros para la campaña de publicidad, para la promoción y difusión de las fiestas de Moros y Cristianos y de la Reconquista de Orihuela, lo que asegura es una chapuza más de la Concejalía de Turismo. La Agencia Valenciana de Turismo nos concedía una subvención por importe máximo de 28.000. A justificar, pero que subvencionaba la mitad, es decir, 14.000. Nosotros hemos justificado 11.000, de los cuales 7 están mal justificados y por lo tanto solo están bien justificados 3.500. ¿Qué de esos 3.500 se van a quedar en la mitad? Porque la Agencia Valenciana de Turismo lo que decía es que de los gastos justificados que estén bien yo te voy a subvencionar la mitad. Al final nos hemos quedado en 1.785 euros. La portavoz adjunto del PSOE afirma que es inadmisible que por un lado se esté criticando a la Generalitat por estar recortando en subvenciones y que ahora se deje perder por una incompetencia, según las palabras de María García, las subvenciones que da esta administración. Asimismo, la socialista añade que esta es una oportunidad que se ha dejado perder porque Turismo podía haber invertido en inserciones nacionales de prensa para incluir dentro del expediente de declaración turística nacional de las fiestas de Moros y Cristiano. Sin embargo, ahora Orihuela solo se beneficiará de 1.785 euros cuando podía haber conseguido 114.406 euros para este propósito. Yo no puedo entender cómo se puede impedir o se puede, digamos, criticar a la Generalitat que recortan subvenciones, como hizo la señora Cuartero hace un par de semanas, cuando luego las estamos perdiendo desde otras concejalías, porque no estamos poniendo demasiada atención en este tipo de cuestiones, que, como les digo, es una cosa muy sencilla, que es, no sé, es decir, incluir el logo como que se está colaborando desde la Agencia Valenciana de Turismo en cualquier inserción publicitaria, pero que al final eso nos hace que perdamos esa oportunidad de conseguir 12.000 euros más para poder promocionar nuestras fiestas de Moros y Cristianos. Pues la señora Álvarez deberá estar muy sobrada en cuestiones económicas, porque es verdad que ha hecho un desembarco, va a hacer un desembarco en Fitur muy importante, pero que al final pagamos todos los orilanos y que no puede ser que perdamos este tipo de oportunidades. García también ha dicho que el Ayuntamiento tenía 10 días para alegar contra esta propuesta de resolución y que, sin embargo, afirma, desconoce si el Ayuntamiento lo ha hecho. Lo que sí ha pedido la concejala es más seriedad a la hora de tramitar estas subvenciones.